Continuamos desarrollando temas aquí en la pantalla de Canal 10 en esta mañana y vamos a ver cómo está el tiempo ahora, ¿les parece? Abrimos la ventana y vemos cómo está en este momento con un cielo prácticamente totalmente despejado en la ciudad de Mar del Plata y en cuanto al pronóstico, alentador para arrancar la semana, seguramente ya llevaste a tu hijo o tu hija al colegio pero para los que tienen el turno tarde, presten atención. Se van a mantener las condiciones climáticas, las condiciones del tiempo en el día de hoy, una máxima de 20 grados, está como para estar en una remera, tener un buzo a mano y para las próximas horas y para el día siguiente las condiciones serán similares, un día muy lindo en este cierre del mes de marzo en la ciudad de Mar del Plata, arrancando la semana. Otro de los temas tiene que ver con las medidas anunciadas en el día de ayer del Gobierno Nacional porque hace un ratito nada más el Gobierno Municipal envió un comunicado a los medios de comunicación manifestando su postura ante estas medidas que se dieron a conocer. ¿Qué dice el Intendente Guillermo Montenegro? Lo siguiente, que ninguna oficina municipal va a cerrar. Ese fue el título del comunicado. Además agrega que ya todos aprendimos cómo cuidarnos y no tenemos que aflojar. Desde el municipio vamos a seguir controlando que se cumplan los protocolos y también tenemos que seguir con las tareas previstas. Vamos a seguir arreglando las calles, poniendo los semáforos, controlando, castrando a nuestras mascotas y todo lo que hacemos a diario desde el municipio. No podemos parar la ciudad. Ese es uno de los títulos de este comunicado. No podemos parar la ciudad, dijo el Intendente Guillermo Montenegro, en relación a las medidas que anunció en el día de ayer la Ministra de Salud, Carla Bisotti, y Santiago Cafiero, el Jefe de Gabinete. Otro tema, seguimos recorriendo la zona, como lo hicimos en el día de hoy, nos vamos hasta Pinamar para hablar de la terminal. Se termina la concesión de la terminal y ¿qué pasó? Se aprobó la municipalización. Y finalmente, ante el vencimiento del plazo de la concesión para la explotación de la terminal de unidos de Pinamar, el municipio decidió hacerse cargo del espacio y el Consejo Deliberante dio el visto bueno. Por unanimidad, los concejales aprobaron este proyecto de ordenanza, que fue enviado por el Ejecutivo, encabezado por el Intendente Martín Yesa, que establece que la comuna tendrá a su cargo la administración del predio, ubicado entre las calles Bunge, Jason y Constitución, así como la parcela lindera con frente en avenida Intermédanos entre Jason y Constitución. Cabe recordar que la concesión pública adjudicada de la empresa Tulser Company, vence en el día de mañana. Y en este marco, la gestión del Intendente consideró primordial mejorar y optimizar los servicios que se brindan a los usuarios y las empresas que utilizan las instalaciones de la terminal, la noticia entonces en Pinamar es que se municipaliza la estación terminal de Omnibus que está en manos de una empresa privada. ¿Cuándo se termina la concesión? En el día de mañana. ¿Cuándo se aprobó esto? El último viernes, el visto bueno, ya se lo otorgó el Consejo Deliberante. En cualquier momento, regresamos. Recuerden, sigo el buen tiempo en la ciudad de Mar del Plata. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.